No importa el lugar, la situación o el momento, su vocación es animar e inspirar, ser entrañables compañeros en el camino, en fin, ser maestras y maestros. Ya sea al frente de un salón o a cargo de un aula virtual, su espíritu los impulsa a no limitarse a la enseñanza de la teoría, sino a ir más allá, ofrecer su propia experiencia de vida y ejemplo, hacer espacio a la expresión de la emotividad, animar la reflexión rigurosa e incitar a la acción transformadora. Porque saben bien que ser maestro es ayudar a otros a superar sus límites y creer en sí mismos para poder ser la mejor versión que puede ser. Queridos profesores, hoy es un día de celebración y reconocimiento. Festejamos la fortaleza que ha demostrado esta gran comunidad de educadores, su capacidad de adaptación, de aprendizaje, el deseo de demostrar que sin importar las circunstancias es posible seguir siendo para los demás, pues su vocación hace más fuerte y grande su voluntad. Quiero destacar el compromiso y profesionalismo que ustedes han mostrado durante todo este año y que se hizo aún más evidente durante la contingencia que hemos vivido en las semanas recientes. Como bien saben, la atención y el cuidado personal de los estudiantes, la cura personalis, es un elemento fundamental de nuestra identidad pedagógica. Y ustedes han probado estos meses que no hay barrera que les impida concretar cabalmente este compromiso esencial. Los tiempos recientes han sido momentos de prueba, pero también de nuevos aprendizajes. Hemos ampliado nuestras capacidades para someter la técnica al espíritu y usar plataformas digitales y otros recursos a los que tal vez no estábamos acostumbrados. Modificamos nuestro discurso para que fuera más claro y comprensible a través de las pantallas. Y tal vez lo más importante, aprendimos a equilibrar el cuidado de la familia y de la vida privada con el cumplimiento de nuestra misión educativa. Este día puedo decir que esta institución tiene una potente luz para guiar a sus alumnos y esa luz son ustedes. Un gran maestro nunca se cierra a la posibilidad de seguir experimentando. Y eso hemos hecho durante estos meses. Perfeccionamos nuestras clases aprendiendo de nuestros errores. Establecimos pactos de enseñanza mutua con nuestros alumnos y supimos poner pausa a nuestros problemas personales y sonreír en la pantalla. Aunque a veces el motivo de nuestras preocupaciones se encontraba a unos pocos centímetros de distancia. Estoy convencido que hoy somos más fuertes que antes, más sabios, más pacientes y empáticos. Y tampoco me cabe duda que seguiremos mejorando como personas, como profesores y desde luego que como institución. Pues lo vivido estos últimos meses no lo olvidaremos ni habrá pasado en vano. No por la contingencia misma, sino por la manera en que cada uno superó las pruebas que se nos impusieron. Cada desafío personal y tecnológico, cada momento de cansancio, cada episodio de incertidumbre o incluso de angustia. No me queda más que agradecer, una vez más, por su incansable labor, su profesionalismo y compromiso. Con la universidad sí, pero sobre todo con nuestras juventudes. Tenemos una institución fuerte porque sus profesores son fuertes. Gracias y muchas felicidades queridas maestras y maestros en su día. Gracias. Gracias.